hola a todos como están vamos con un nuevo vídeo en este vídeo vamos a tallar una cabeza un rostro del increíble hulk de la serie marvel porque muchos de ustedes me pidieron hacer tallas de personajes famosos y creo que los marvel es algo muy interesante al día de hoy algo que funciona bastante bien vamos a trabajar con este trozo de madera que acabo de recoger por acá al parecer no estoy experto a reconocer madera pero por el sitio donde lo encontré parece que será eucalipto entonces empezamos voy haciendo una un aplanado para poder dibujar y vamos a ir tallando bueno ese es el rostro de increíble hulk lo hice el otro día los que me tienen en redes sociales habrán visto el trabajo y me sorprendí de la facilidad de tallarlo porque en realidad es un rostro que tiene que tiene sus rasgos bien especial y y es fácil de hacer algo parecido vamos a ver los las líneas que tenemos que tallar y hacía mucho tiempo que no subía vídeo como les he dejado comentando en la comunidad del canal me acabo de mudar y cambié de puesto de trabajo también eso me llevo bastante tiempo y no tenía no tenía no tenía tiempo para para tallar para hacer vídeos pero poco a poco vamos a reempezar vamos a ver qué tal sale el este eucalipto a la talla si es eucalipto como saben yo trabajo con cualquier manera cada manera tiene sus plus y sus inconvenientes hay que hacer de todo para poder probar aunque ya tenemos algo despejado y vamos a dibujar vamos a empezar con las líneas yo estoy trabajando con una foto acá vamos a hacer una línea que sería el entre ceja lo que tiene bastante marcado como está siempre molesto más o menos así ya ese sería la entre ceja y acá el bajón de la nariz y la entre boca la nariz estaría viniendo acá este increíble Hulk tiene una particularidad de tener una nariz muy chiquita en comparación en comparación de su cara entonces hacen algo un pequeño triángulo que viene acá y voy a moverla a ver si no se ponen en espera y acá y acá más o menos a la mitad de la nariz voy a hacer lo que son las cejas bueno las cejas suben un poco hacia arriba es como un bulto acá y sube hacia arriba y acá también bueno en la miniatura del canal del vídeo perdón ven un increíble Hulk terminado, pintado eso es el que he hecho en mi lo que he hecho y que he publicado en mi red social pero no es el trabajo que vamos a alcanzar al final porque acá solamente vamos a dar las líneas principal hacer el trabajo para que usted pueda hacer la pintura después va a ser más fácil no quiero gastar mucho tiempo tratar de hacer tutoriales un poco más rápido para que pueda avanzar rápido ok lo que vamos a hacer es marcar esas cejas entonces con una cuchilla cualquier cuchilla vamos a marcar un poquito acá y acá más profundo cortamos ok y también voy a dar un corte por acá se me salió de la línea y por acá estos cortes nos van a permitir nos permite cortar la fibra para después levantar el material y debajo de la nariz ahí sí podemos dar un corte profundo porque vamos a bajar una buena cantidad ok ahora con un plano voy a empezar a quitar quitar el material vamos a quitar debajo de los ojos despacio para no levantar más allá con cuidado ya me lo levanté mucho ok 9 2 2 2 4 5 5 7 5 6 Muy bien, ahora vamos a hundir la nariz, ya, esa es la punta, entonces salimos de la punta y vamos hacia adentro. Y vamos a darle un poco más de ángulo, a los costados lo bajamos un poquito más, listo. Ahora voy bajando la frente. Marca tengo la nariz más profundo. Y. Voy a marcar de nuevo acá la comisura de la boca. Bien, vamos acabando. Con cuidado para no levantar la nariz porque si no ya pueden empezar de nuevo. Se empujan mucho, se ve la gubia y se va todito la nariz. Esa madera se trabaja bien, si es eucalipto es interesante para trabajar. Ya ven que rápidamente tenemos algo característico del increíble Ulke. Acá tengo que bajarlo un poquito. Un poquito. Acá también. No, 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 no. Los ojos también son pequeños, viene algo así, y el otro lado tratamos de hacer parejo. Ya, y vamos cortando el ojo. Listo. Luego, ya como hemos visto en otros tutoriales, vamos a sacar las esquinas. Y la otra esquina. Un poco abajo. Acá saco las dos esquinas de los ojos. Y redondeo acá, un poco abajo. Más o menos, como te digo en este video, solamente vamos a ver las formas principales. Tú después ya puedes hacer los detalles. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer la boca. La boca está por acá. La boca de Hulk está desproporcionadamente grande en comparación de su nariz. Más o menos así. Igual, voy abriendo la boca. La boca está desproporcionadamente grande en comparación de su nariz. La boca está desproporcionadamente grande en comparación de su nariz. Vamos a ir redondeando un poco los costados. Acá no es derecho, sino redondo. Y entonces... Y abajo Tenemos el labio inferior Que va a venir Desde acá Hacia acá Hacemos la apertura Cuidado que En general la boca No va a la esquina de la boca Del labio superior con la esquina del labio inferior En general la esquina del labio superior Es un poco más Termina un poco más largo Que el del inferior Acá voy cortando Ahí está No No Y ya está. Y ya está. Esta parte de adentro serían los labios. Ahora voy a rebajar un poco porque si miramos de costado, mi labio inferior está demasiado adelante. Entonces lo bajo. Y vamos a rebajar. El labio se dibujaría así. Entonces tengo que cavar abajo. Y acá tengo un poco de carne. Y acá sería el mentón. Entonces voy a tener que cavar esas partes de acá. Y acá también voy a cavar un poquito para hacer resaltar el labio. Bueno, vamos empezando con unas canaletas. Una media caña, así. Ahí está, uno. Y el otro del otro lado. Listo. Ahora que tengo eso hecho, voy a cavar. Para resaltar el labio. Tampoco tengo que cavar mucho porque esos son músculos que sobresalen. Acá sería de cavar un poquito más. Listo, vamos a hacer los bordes, los bordes de los labios. Entonces eso llega acá. Casi está hasta este hueco. Listo, igual se termina más o menos por acá. Vamos a ir bajando. Bajamos ese trozo de carne. Aquí se va un poco rápido, pero ustedes ya saben que para trabajarlo se pone pausa. Lo pueden repetir. Para ver paso a paso cómo la hago. Voy a empezar a determinar los bordes del rostro. Vamos a hacer el rostro. La mandíbula del hool que está bien ancha. Lo que hace es un sueldo bien duro. Y vamos a hacer el límite arriba de los cabellos. el corte básico no vamos a hacer detalle por el momento listo muy bien, continuamos vamos a perfilar el rostro y marcar esos cortes de cabello con una gubia plana y vamos avanzando bueno, como siempre con lo básico, con lo que se tiene yo agarro un trozo de madera afuera ahorita no tengo mueble porque me acabo de mudar y estoy esperando que mi esposa se mueva con los muebles y actualmente estoy trabajando sentado sobre un balde para que se den cuenta cuando se quiere uno hace con lo que tiene a veces veo comentarios que me dejan que mucho tiempo para cortar eso la antigua con un viejo serrucho eso es lo interesante ver que con muy pocas cosas se puede hacer algo muy interesante porque no todos tenemos nuestro serrucho de banda o material eléctrico o incluso el taller no tenemos ni donde prensa la madera ok, estoy sacando el manto vamos a marcar el cabellón vamos a marcar el cabellón y 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 ahora sacamos de la ceja y vamos entrando hacia el corte a y a y ah y y y y y y y Ok. Ok. Vamos a acabar un poco acá los ojos, los ojos los dibujaremos un poco mejor después, pero acá tenemos que dar un poco de hueco. Acá está como un pómulo y eso lo vamos a acabar. Una especie de pómulo acá. Acá también. Y eso lo cabemos. Entonces vamos haciendo resaltar el pómulo. Acá vamos debajo. Vamos. 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 Y acá este bulto viene a ser un bulto, esa parte tiene que salir, acá también. Y ya está, y ya está. Vamos a emparejar de los dos lados este bulto que está en los costados de los labios ya los ojos creo que me quedaron muy chiquitos vamos a agrandarle un poquito ahí está y así y así donde ando el ojo adentro y el otro acá vamos a marcar un poco más la frente hasta las cejas luego con una media caña chiquita voy a darle un poco la nariz acá vale y el canal de los labios acá acabamos un poquito más los labios vamos a dar un poco la nariz vamos a dar un poco la nariz vamos a dar un poco la nariz aquí vamos a dar un poco la nariz y 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 la nariz ¡Suscríbete! Bueno, en este caso, la nariz me está quedando muy chiquita, pero no hay tanto problema porque son tipo caricatura, rostros exagerados a la base, siempre son desproporcionados este tipo de rostro de Marvel. Bueno, más que todo en caso de Hulk. Así que no hay mucho problema, le da un efecto a... ¿Listo? ¿Listo? Ok, a ver de la boca, me falta ya que habrá un poquito acá. Para darle un poco más de volumen. Y acá también. Y acá también. Como siempre, trato de hacer rápido para que no nos demoremos demasiado en el video. Así que no voy a hacer muchos detalles. Listo. Y por ahí serían las orejas en este sitio. Creo que las orejas no lo vamos a hacer porque... para que podamos tener un video rápido. Vamos a dar un poco de forma a los cabellos. Los cabellos estarían veniendo así. Más o menos así con una gubia pico de gorrión, como lo llaman, o de. Le voy dando su... sus toque. Ok. 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 Voy quitándole un poco de corteza al costado. Ok. Ok. bueno, para hacerle las orejas, las orejas de del increíble Hulk son orejas que son chiquititas no son orejas muy grandes no, 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 no ten cuidado porque la forma de la madera está un poco hundido acá y un poco sobresaliente acá, eso me va a perjudicar un poquito así que voy marcando la oreja listo y igual voy cavando por debajo acá no lo voy cavando mucho porque habría lo que es el cabello y acá voy a bajar nuestra serie así que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a resaltar el mentón. Gracias. 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 Vamos a equilibrar un poquito más las ovejas. Acá no están muy parejas. Gracias. 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 A mi oreja estaba más alta. Y tengo que hacerle bajar un poquito. ese trabajo siempre hay que medirlo bien ambos lados la altura que le metes porque si no en este caso ya voy avanzando rápido como te digo para para hacer un vídeo corto pero tú ya tómate el tiempo para para sacar algo de buenas proporciones ya estamos llegando a lo mejor ok romper un poco los ángulos muy cortes muy constante para dar algo más redondo las formas más natural del cuerpo y terminando con un pase de vieja en este caso estoy utilizando un 220 que va a ser demasiado fino pero idealmente trabajarlo con 100 120 y después bajando bueno ya hay diferente tutorial para lo que es la vieja no me explico cómo escoger tus papeles no me explico cómo es todo el día en este caso como el rostro de hull que es algo macizo marcado no hay necesidad de hacer algo demasiado fino no 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 ¡Gracias! Quiero ver unos detalles. Después con tu pico de gorrión, vas a sacar a hacer la limpieza un poco. Y lo que podemos hacer es marcar un poco los pliegues del rostro. Eso que le va a dar aún más expresión. Por ejemplo, acá vienen unas marcas así. Eso le va a dar un toque de expresión adicional. Acá también tiene como unas marcas finas. Ok. Esos ya son los detalles que tú le puedes dar después. Bueno, termino con un poco de fleja encima de las cortes. Para que pasa más natural. Ese tipo de tallado te recomiendo que lo puedes pintar. Porque yo no soy tanto de pintar la madera. Me gusta tener madera al final. El tema de pintar tus tallado hace que podría ser cualquier material. Como plástico o moldeado. Y no pone en valor tu trabajo de madera. Pero en este caso del increíble Hulk. Este... Bueno, le da su personalidad pintarlo de verde. Le da su personalidad. Así que lo puedes pintar así como lo ves en la miniatura. O te dejo también en la descripción del video el enlace al otro que he tallado hace poco. Eso es una publicación en mi Facebook. En la página de... Charly Skulptur. Y si no estás todavía suscrito a esta página te recomiendo que... Que te suscribas. Para tener... Las últimas novedades. Bueno, creo que sin más... Lo dejamos ahí. Porque la idea no es hacer uno completo como te estoy diciendo. No quiero... Eh... Demasiado... Alargarme en el video. Ya creo que va una hora. Un poco más de una hora. Es suficiente. Ya tenemos... Un rostro... Eh... De Hulk. Ya. Yo estoy trabajando con este... De acá. Y... Eh... Ya lo puedes pintar. Eso si lo quieres pintar lo pintas con acrílica. Eh... Acrílica... Diluida. Para que sea un poco más fino. Y le pueden dar sus detalles. Termina haciendo los cabellos... Hacia atrás de la cabeza. Y... Eh... Como lo puedes ver en la publicación de mi Facebook. ¿No? Eso es lo que se puede hacer con un poco de madera que recuperas afuera. Y unas buenas ganas. Espero que te haya gustado el video. Cualquier sugestión lo dejas en los comentarios, por favor. Y... Suscríbete al canal si todavía no estás. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.